Saliste con los gotes de la nona, también comentás películas. ¡Terrote! Exacto, por ejemplo, Titanic. Titanic, vos vas a comentar Titanic. A ver, breve. Sí, un poco, haz un momento. No, si no, pide un poco. Si no, si es Titanic, un tío de pobre que se gana un par de entrazos, sube un barco, se voltea una gorda en la bodega, toca contra un hielo, sube el barco, se queda la gorda en la puerta, ¡pum! Y el pido al agua, helado pa' tiburones. Excelente, ¿eh? Ha salido, ha salido su abuela Virginia, ¿eh? ¿Cuánto podés tardar con una película? ¿Te podemos pedir cualquier película así, por ejemplo, si te apuro te digo Forrest Gump? ¿Forrest Gump? Un pibe que le faltan un par de chivas en el disco rígido, empieza a correr, empieza a correr, se enamora de una rubia que le gusta la turbina, le da la mano a Kennedy y se sienta en un banco, plumita, 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 nos dimos. ¿Le puedo pedir yo? A ver. Una de animación, por ejemplo, Madagascar. Madagascar. ¡Joder, la cabrita, no! Toy Story, ¿puede ser Toy Story? Toy Story, soy Toy Story, soy Toy Story, soy Toy Story. Toy Story, soy Toy Story, soy Toy Story, perrón. ¿Siente un alma, está? Siente un alma, está. Un tipo que tiene un perrito blanco con manchita negra, se enamora de una mina que tiene un igual, pero hembra. Aparece una mina con el pelo blanco y negro, que le quiere lukear los perritos para hacer una chaqueta. Al final aparece en 100 más, le gana a la vieja y se va, y termina. ¡Mira! Excelente, ¿eh? ¿Qué tanto? Y si te apuro y te digo E.T., E.T., Pilberg. ¡Pongo! ¡E.T., un marcianito, un pío que está en la casa, que es un marcianito, se hace un amigo, es mi casa, teléfono, empieza a fallar el huevo, se sube a la bici, cae a la nave y toca de nuevo para el espacio. Nos vimos en Disney. Impresionante. ¿Qué tal? ¡No, no, no! ¡Qué bárbaro! ¡Qué rote! ¡Qué genéticas que son algunas características! No jamás hubiéramos pensado... Escúcheme, acá me dijeron que Garper es Cote, así que... ¿Usted qué viste, Benito? Muy guapa, señorita. ¿Le va? ¿Levantaré algo? Sí, le va a entrar. No, déjame levantar algo. Vale. Vamos, vamos, va, va, va. Animal Prince, animal Prince que estamos hablando. Animal Prince, sí. Bueno, hay un animal arriba también. Ya, vale. ¡Vamos, vamos, 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 Benito! La bola femenina dice que es este también en este momento. Bueno, me alegro. Así que, buen peinado, buenos colores. Sí, estoy muy guada. Sí, este... Bueno. Bueno, pues ahí va. El nieto de Vicente, pero por supuesto... Hay para comer, para beber, todo. Todo, todo. Bueno. Ponga nomás. Sí, está. Vamos. Perdón, 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 perdón. ¿Quién es? ¿Quién es? Carrington, ¿quién está atrás de yo? ¿Quién es? Es un amigo, un amigo de la casa. ¿Quién es? Anda con el diploma. Da la cara. A ver quién es. ¿Quién era? No alcanzamos a divisar quién era. Cuando vuelva a pasar, pregúntele si no es presidente de un club. Por lo menos hasta esta hora. A ver, a ver, pregúntele. Viene de jugar con News. A ver, a ver, a ver. Disculpe, ¿usted es presidente de algún club de la primera división por el momento? No. ¿No? Anda con el diploma que nosotros no tenemos. Se está tapando con el diploma. Bueno, está inquieto. Ahí viene. La cuestión es que, como te decía, es un movimiento incesante. Realmente ha sido algo muy... Perdón. Ah, bueno. Perdón, 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 perdón. ¿Qué estamos todos? Es que lo está buscando al otro. Digo. Ricardo Caruso. Invitado a los martesierros. Bien, bien, sí. Está encarnado al mejor balón que mediático. Ajá. Con las pombo y con las cabreras. Ajá. Pero bien, contento. ¡Pero bien, contento! ¿Eh? No. ¿Qué te pasa? No sabe de quién le toca en la mesa. Porque recién vimos pasar a alguien que va y viene. Pero una vez se lo está buscando a usted. ¿Eh? ¿Qué te pasa? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Hay gente que le está gritando cosas de afuera. ¡Caruso, Caruso! ¿Qué te pasa? ¡Caruso, Caruso! Vení, Caruso, que te la puc... Estamos en vivo para la televisión. ¡Caruso! Vení. Tranquilo, Caruso, Caruso. ¿Lo podemos calmar, Caruso, por favor? Sí, sí. Ya te romperás. Los inadaptados están en todos lados. Hasta en este gran evento. No hace falta que se vea el fútbol para ver a los inadaptados. Acá también el adaptado que le están gritando cosas de afuera. Y el caballero en todo lo de esto. ¡Quieres, hombre! ¿Qué tiene? Aquí. ¡Caruso! ¡No te vas a Caruso! ¿Bienito, le pico Caruso? Bueno, no peleen, no peleen, no peleen. Ahí está peleándose. Ahí va Caruso. Lo veo Caruso pasar por atrás. Se están buscando uno al otro. ¿Con qué quiere pelear? Paso tapado con el diploma y Caruso... Bueno, para mí pasó. El presidente de ese equipo pasó recién. Sí, sí. Y atrás apareció Caruso. Se ve que están en la misma mesa. Están en la misma mesa, sí, sí. Son movimientos muy rápidos y por ahí... ¡No, no, no! Como verás, por ahí el móvil se nos va un poquito de nuestras manos. Pero hay que estar ahí, Harrison, con el deber de periodista. Hay que estar de todas maneras. Así que, bueno, cuando tengamos más novedades acerca de este gran evento que es el Martín Fierro, volveremos a conectar con ustedes ahí, en el estudio. Harrison Ford desde la alfombra roja donde se van a estar entregando los premios Martín Fierro esta noche. Nos vamos a ir al corte, último corte del programa, en la puerta del hotel donde se entregan los Martín Fierro. Está Harrison Ford muy bien rodeado de todos.